¿Opinó que silenciar o suprimir la fe de una persona, coartar al individuo y limitar su potencial como persona ciudadana o agente social? Usted es una imbécil, señora. Porque ¿cómo usted se atreve a decir cosas como tal? Si esa persona simplemente no quiere bregar con nadie, que se pare de la silla y se mueva para otro lado y lo puse a la otra persona y ya. Pero no puedes convertir en ley un derecho de un ser humano. Porque entonces tú me estás diciendo a mí que yo tengo derecho entonces de hacer lo que a mí me salga del osco y quiero que hay una ley que me diga a mí que yo te puedo meter una patada cada vez que yo te vea a ti, te espalda. Esto es una ley que está legitimizando, está legitimizando el odiar a otra persona, el detectar, el aberrar, el sentir asco por otra persona porque no piensa como tú. No, no, no. O sea, ¿a este nivel estamos? Realmente estamos volviendo a los 40 cuando aquí se vivía de otra manera, cuando los religiosos controlaban el país. ¿Sabes? Pero mi pregunta es esa. O sea, ¿nosotros estamos permitiendo ir para atrás otra vez porque una persona piensa que eso es el menor sistema? No. O sea, yo pago contribuciones para que estos pierdan el tiempo de esa manera. No, no, no. O sea, yo estoy pagando contribuciones, 2,000 pesos, 3,000 al año, a ti te sacan contribuciones, a todo el mundo le sacan contribuciones. Para que estos imbéciles que cobran 150,000 pesos al año estén gastando su tiempo haciendo esta burrada. ¿Tú me quieres explicar por qué eso en el 2019, que mañana, dentro de poquito vamos a estar en el 2020, estamos regresando 80 años para atrás en el tiempo? Vamos en los 40 otra vez. ¿Sabes? ¿Por qué nosotros tenemos que permitir esto? Esto es algo binómico. Claro, porque yo toca legitimizar el que si alguien, este, ve, vamos, ve tu vestido con una camisa de arco iris, que te digo por ponerte una camisa de arco iris, y cuando vayas allí y no te quieran atender porque vas allí, es que mi religión me lo impide. Pero mire, si su religión se lo impide, pues ese no es el lugar para que usted trabaje, renuncie, y vaya a ser un lugar donde se lo permitan. Exacto, exacto. Un lugar donde se lo permitan. Pero no utilice la agencia de gobierno para odiar. La agencia de gobierno es para servir al pueblo, no para servirles a ustedes a que hagan otra cosa. Esta es la parte que a mí más me... Mira, hombre, déjame seguir aquí. Se señaló además que el proyecto no proporciona la discriminación como plantearon algunas organizaciones que participaron de la visita pública de las medidas. Igualmente sostuvo que se han reportado casos donde se ha exigido un acomodo razonable en entidades de gobierno. En Centro Médico un grupo de enfermeras no quería estar en la sala de aborto y uno las defendió ejemplificando. En la unión. Ajá. Ok. Ya eso no tiene que... Para mí eso no tiene nada que ver con la ley esta. Sí tiene que ver porque ellos... O sea, las enfermeras... No, porque las enfermeras que no quieran bregar con eso. No quieren bregar con... Pues tú pides a tu supervisor, muéveme. Punto. Por X o Y razón. Pues eso es lo que tiene que haber. Simplemente tiene que haber una... Ah, mira, te entiendo, no te preocupes. Voy a asignar a otra persona. Pero no darle el derecho para que hagan lo que... No. La minoría del Partido Popular Democrático, sí, Joaquín, y el Partido Independentista expresaron que votarían contra la medida. El representante Luis Vega Ramos planteó, hoy queremos legislar para garantizarle el derecho a algunos de nuestros países a algunos pocos a este país a odiar con la impunidad, desde posiciones de gobierno para darle servicios a la totalidad de la ciudadanía o posiciones del comercio. En el hemiciclo cameral, la discusión se extendió poco más de una hora y se establecieron reglas de debate. En tanto, el representante independiente, independentista, perdón, Denis Marquez, comentó que hubo organizaciones a las que no se les permitió deponer en las pistas como el Comité Amplio para las búsquedas de la equidad. Hay una sigla aquí, cabe, y la UCLA, ACRU. ACRU es la Unión de Libertades Civiles. Ok. Y el Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico. Marquez opinó que no hay razón para legislar un proyecto de estar en índoles, que claro, no lo hay, y lo describió como una medida peligrosa. Raya en la obsesión en legislar sobre asuntos religiosos porque una cosa es libertad del culto, lo que dice la jurisprudencia. Gracias. Y otra cosa es la interpretación que se le ha dado en múltiples ocasiones a este recinto índico. El proyecto contenía un informe positivo de la Comisión Cameral de los Jurídicos. O sea, esto lo saque la gente, por si acaso, dándole crédito a donde va, el vocero. Vocero. Ok. Este, léete un momentito los comentarios de... La primera sangana que debe de sacar es a Tasta. Él, la loca, debe estar cocinando en su casa y no siendo parte de la Nodiacamara. Niño, todos somos iguales. Increíble que en el siglo XXI sigan con la misma cuestión. Tienes todas las razones. Eso es CageLab. ¿Qué escribieron acá? Una descarga. Zumba, zumba. Pero, bueno, Ricardo, Ricardo dice, yo tengo una duda. ¿Cómo voy a identificar a quién o no a dar servicio? Ah, ok, entendido. Ahora se me ocurre otra pregunta. Y si yo me pongo una... Antes de que digas eso, imagínate que tú, como es de eficaz este gobierno, imagínate que tú estás erdito, haciendo una fila de tres horas, y cuando te toca el turno te toca un imbécil de esto, y te dicen, no, yo no te voy a atender porque tú me caes mal, o simplemente pues es una ví, y que se chabe. No, 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 porque todo va a ser... No, es que tú eres, tú eres... Entonces él dice, espérate, no te quiero atender, entonces va a decir, tú, como una persona normal, te dice, ok, señora, no me quiere atender, perfecto, ¿quién me puede atender? Ah, tienes que hacer la otra fila. Vamos a hacer la otra fila, hacemos la otra fila, una hora, dos horas, más. Llegamos y me toca otro imbécil que está en la misma línea. O sea, que me van a joder el día a mí, porque ustedes tienen el derecho de ser racistas y tomar decisiones de cosas que no tienen. Mira, no hace falta esa ley, voy a empezar por ahí, no hace falta esa ley si hoy día existe toda esa ñoña ahora aquí. Tú vas a cualquier de estos gobiernos o cualquier otro sitio donde la gente no te quiera atender, no te atender y ya se acabó, y te dejan esperando como imbécil. Mira, ¿dónde el otro, la otra lintanilla que no es conmigo? Eso está pasando hoy día, y no hace falta una ley para eso, vamos. Eso es lo primero que está pasando, tú sabes. Ahora, para que la gente entienda y la gente comprenda por qué pasa, una de las razones por las que pasa esto, porque tengo que abrirle los ojos a la gente para que la gente entienda, cuando usted vive en Puerto Rico, usted vive en Puerto Rico en un lugar donde el 85% del presupuesto se ve en nómina. Solamente el 15% restante es el que va para servicios y atención al ciudadano y poder mantener el gobierno. Ese 85% que va en nómina, que es ridículamente alto, que debería ser un 30% en vez de un 85%, ese 85% se divide entre 240 mil empleados públicos aproximadamente, que es lo que le da como que es de 100 a 110 o a 120 mil empleados públicos por cada partido. Eso puede virar la elección para un lado o para otro. Por eso es que usted se pregunta por qué estamos fastidiados, porque aquí quieren defender y no quieren votar a la mitad de los empleados públicos que no hacen falta, no son necesarios y están ahí cobrando un sueldo sin hacer nada. O sea, poco o el mínimo, pero están allí limándose la cuña, tomando café, y whatever. Los que no trabajan, pero no son todos. Y no son todos, no son todos. Oye, porque si el gobierno se está moviendo, pero si el gobierno se quedara solamente con las personas que trabajan y que son efectivas, que son menos de la mitad, el gobierno correría mucho mejor y le sobraría, chavos, para pagar la deuda, para pagar todo. Papi, hay muchas cosas. Mira ahora la Rivera Chats. Como Rivera Chats no sabía nada de lo que estaba pasando. Ah, bien. Sí, acuérdate que la oficina de asuntos gubernamentales, la oficina donde él viene y envía a todos los que él le dé favores políticos, ahí, ah, no te preocupes, yo tengo un trabajito ahí, ah, no, no te preocupes, yo tengo un trabajito ahí, ah, pero ahora yo no sabía de eso, yo no sabía que eso estaba pasando. O sea, hasta, usted quiere decir pensuaco, quiere decir imbécil, no es malo, bestia, que tú me vas a seguir cogiendo a mí de sangre, una y otra vez, sabes, vamos, que vamos, tú sabes, y ahora a ese, a ese, este grupo de empleados del sector religioso, que no tiene que ver nada con, con, con la cuestión de religión, pero ustedes no pueden, lamentablemente, o todos tenemos los mismos derechos por igual, o nadie los tiene. Exacto. ¿Entiendes? Mira, Paco Torres escribió, humano, eso es lo que estamos pagando en nuestro gobierno, con tantas cosas que atender de importancia, exacto. Eso mismo con respecto a Ricardo, eso que acaba de decir George, solo lo va a desencadenar una pelea acá, en las agencias que se dejamos. Sí. Total, la gente de las agencias del gobierno no trabajan, solo lo que han hecho es darte la otra, ¿cómo es? Es darle otra herramienta para irse a chismear atrás. Exacto. Y ver acá, mi pregunta, vamos a suponer, si yo tengo un corillito de cuatro personas en una oficina, que están haciendo un círculo de oración a las diez de la mañana a la hora del coffee break, y hay dos que no se sienten incómodos porque no comparten esa misma perspectiva, esa misma visión. Va a pasar como pasa con la política. ¿Qué van a hacer? Estos cuatro van a discriminar a estos dos, que no quieren ir a telegir. Es que esto va a abrir una caja de Pandora, si el gobernador le prueba esto, esto va a ser una caja de Pandora, va a abrir una caja de Pandora, pero yo espero que no lo haga. Cage la apunso, he visto esa mierda tantas veces en obras públicas y en las peleas que se han formado, lo mismo pasa con los que escuchan rock, nos empiezan a discriminar diciendo ah, eres ateo o qué sé qué rayos. Sí, la gente hablando así. Se jodió el lugar entonces, porque ella es abiertamente atea y ¿qué va a pasar? Ahora no la van a entender ni en el gobierno. Mira acá, ahora digo yo, si yo soy, si yo soy... Espera, yo me pongo una t-shirt negra y me dicen gótico ya. ¡Ja! Así, mira, mira, con esto nada más, ya, gótico. Gótico. Si yo soy... Sin ser gótico de verdad. Si yo soy un ateo y estoy atendiendo a una persona, o sea, vieron a alguien, vamos, vamos, soy un ateo y viene una monja a pedirme servicio y yo soy el que estoy atendiendo y viene la monja, yo tengo derecho también a discriminarla, ¿verdad? Se supone, porque tú estás... O sea, que seas religiosa, ¿no? Yo no creo en eso. No, exacto. O sea, quiero que vean lo que están, la caja de Pandora que están abriendo y lo que están desatando, para que no sean morones e imbéciles, porque les va a chispotear para atrás. Esto es como si tirar una piedra en un lago de lava. O sea, te va a chispotear para atrás y te va a quemar. Esto es como echar el agua sobre aceite caliente. Es lo mismo. Porque lo mismo que va de un lado, va del otro. No, no. Tú sabes. No estoy de acuerdo con esto. Estamos votando el dinero. Aquí, 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 es una falta de respeto el que permitan que estas cosas pasen en la cámara y pierdan el tiempo de esta manera. Con tanta cosa que hay que hacer aquí, todavía hay gente que no tiene ni siquiera luz después de María y vamos para dos años. ¿Ok? Oye, yo te digo, el problema de esto es que el... Vamos a irnos a la parte de discriminar. O sea, estamos emprendiendo la posibilidad de que X empleado venga y utilice su libertad religiosa para discriminar. La chaviedad es que hay gente que el nivel de fanatismo... Es correcto. Es correcto. Va, 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 varía. Porque hay gente que va a pensar, vamos, ahorita estabas usando una, usaste el ejemplo de Slayer. Exacto. Un ejemplo sencillito. Pero yo he pasado por, por, por ridiculeces que no son a nivel de Slayer y me han caído encima. O sea, de nuevo, dije lo de ahora que me han dicho gótico por poner una camisa negra, así, claro. Sí, normal, sin ningún logo ni nada. Y te puedo hacer un cuento de hace años atrás, este, hace años atrás, 2009, cuando yo le estaba dirigiendo un video a Rolando de Lugo. Rolando de Lugo, y un pastor en el área, vino a predicarnos. No, 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 ellos están amarrados. No entienden, son personas que no entienden. Todo lo que sea afuera, de lo que ellos ven, es malo. No entienden. Y para cerrar el segmento y voy directo a... Tata, Tatita, si me estás escuchando, bien sencillo y bien fácil. Jesús se sentó en la mesa a comer con la prostituta, con el... No, 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 ella te va a decir, no, según ella, no, porque ella estuvo allí, con la prostituta, con el cobrador de impuestos, con el usurero, se sentó con todo el mundo a comer. Mira, que ellos se ponen vende ahora. Eso se llama ser cristiano. ¿Y tú qué eres? Mira, yo una vez, y esto es rápido, antes de irme, mi tío es pastor, y hace, para que 30 años atrás, cuando yo tenía el pelo bien largo, él fue a ver una iglesia, la que está cerrada ahora en Guaynabo, que es una bien grande, que cruza con la martilla nadal. El ovni. ¿Qué sé yo? Pues cuando, él entró allí a hablar, a hablar con el pastor o con quien sea que estaba a cargo, y yo entré detrás de él. Cuando yo entré, me dijeron que yo no podía entrar y pisar piso sagrado, porque yo tenía el pelo largo y eso era del mono, y yo me tenía que recortar el pelo. Y así mismo, yo le saqué el dedo, me le embarré en la madre, y le dije a mi tío, te espero afuera. Se vaya el caray, se alín. Mira, mira, mira. ¿Y Jesucristo tenía el pelo largo? Yo le dije eso, y se dan la contestación que me dijo, ¿verdad? Sí, pero ese era Jesucristo. Ah, y ya tú sabes, ¿verdad? Lámbase una arepa. Y que la... Jajaja. Jajaja. Jajaja.